Gonzalo Miró es uno de los tertulianos que más se está mojando con el tema de la dana que tiene claro quiénes son los principales responsables de lo que ha sucedido sobre todo de quién ha gestionado previamente y durante la dana y en este caso ha plantado cara a Antonio Naranjo que creo que es uno de los peores periodistas, de los peores tertulianos, de los peores comunicadores que hay en televisión. A esta persona le digo al tergiversar mentir con tal de tener la razón y se considera periodista. Irene Montero, Pablo Iglesias también atacando al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mira que hay cosas para atacar a Pedro Sánchez, pero recurrir a mentiras y a bulos me parece ridículo. Antonio Naranjo atacando y recurriendo al bulo persistentemente, siendo invitado en muchas tertulias de este país, presentándolo como un periodista más, cuando como periodista ha esparcido bulos y sin embargo defiende al Partido Popular a capa y espada. Eso no es lo que hace un periodista. Una persona que intenta buscar la verdad, que lo intenta, estoy diciendo, una persona que intenta ser honesta y sobre todo si eres periodista, sobre todo si eres periodista, Cuando una cosa es clara y nítida, debes contarlo. Cuando Feijóo mintió sobre las pensiones, tienes que decirlo. Cuando Feijóo tiene amistades con narcotraficantes, tienes que decirlo. Cuando el Partido Popular es el partido con más casos de corrupción, tienes que decirlo. Cuando la monarquía está vinculada a tramas corruptas, tienes que decirlo. Cuando Villarejo, Ferrera y la cúpula del Partido Popular tramaban contra adversarios políticos, tienes que decirlo. Cuando José María Aznar mintió sobre los 11M, tienes que decirlo. Cuando Ayuso era la responsable de la residencia de ancianos, tienes que decirlo. Y ahora, con la Dana, en Valencia, cuando Carlos Mazón es el principal responsable de la Generalitat y por lo tanto el máximo responsable político de lo que ha pasado, lo tienes que decir también. Seas tú de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. Y así es como ha retratado muy bien Gonzalo Miró, poniéndole en sitio a Antonio Granado. El responsable de las emergencias de la Comunidad Maca Valenciana era Carlos Mazón. No. Punto, ya está. El resto es que es mentira. Directamente es mentira. No, lo que es mentira es mentira. Luego podemos, luego, luego, yo te he escuchado a ti, no he estado de acuerdo en absolutamente nada de lo que has dicho y no te he interrumpido. Ya, pero es que no estoy diciendo la verdad. Ya, no, es que tú no sueles decir la verdad y aquí estás normalmente hablando una cosa detrás de otra. Me parece muy serio, hombre. ¿Me lo dices tú a mí y ya no te lo puedo decir a ti? No, yo lo voy a rectificar. Creo que estás equivocado. Vale, perfecto. Bueno, pues tú también te sueles equivocar y yo por eso te interrumpo. Te faltan conocimientos y años para decirme tú a mí que yo nunca digo la verdad, Gonzalo. Te lo acabo de decir, que tú también te sueles equivocar y yo no te interrumpo. Yo no te intentaba ayudar a no equivocarte. Vale, no hace falta que me ayudes. Yo creo que sí. No, no hace falta que me ayudes. El responsable de emergencias de la Comunidad Valenciana ese día era Carlos Mazón. Te pongas tú como te pongas. No, si no me pongo yo. Como te pongas. Naranjo, vamos a dejar que termine Gonzalo. Los protocolos existen, lo que pasa es que tiene que haber alguien que los active. En este caso no fue él. Yo, que escucho con mucha atención a Manu, hay una cosa, Manu, en la que sí discrepo contigo. Y es que creo que sí hubieran cambiado las cosas si Mazón durante dos o tres horas antes le dice a la gente la que va a caer. Porque hay una mentira que nos está intentando colar este tipo, que es que él no tenía las herramientas suficientes para avisar a la gente de lo que iba a pasar. Pero lo que pasó el día 29, hombre, pensar que no se podía haber evitado ninguno de los fallecimientos de las 218 personas hasta el momento, si él, independientemente de que estuviera haciendo una cosa u otra, hubiese avisado a la gente de lo que iba a pasar, yo sinceramente creo que sí. Pero si desde luego esto depende de que tenga que estar un tío y si no está la gente se muere, entonces sí que hay que revisar el protocolo. Pero es que es el máximo responsable. Siguiendo tu terminología, un tío rodeado de una... No, no, si me parece perfecto en este caso. Podría ser dicho tipo también. Un tío rodeado de algunas personas que han demostrado. Una consejera, que era la responsable de emergencias, que dice que no sabe que existe esa alerta, a qué botón hay que dar, ¿vale? Otra consejera, que en esos días insultó a los familiares de los muertos y de las víctimas y que yo sepa sigue en su cargo y todavía no ha sido destituida, cuando tenía que haber sido destituida en el minuto siguiente a que dijera esas barbaridades. Parece mentira y lo responsable de que la gente esté confusa, de que la gente esté confundida con respecto a quiénes son los responsables políticos de lo que ha pasado, es principalmente a gente como Antonio Naranjo, que intoxica cuando es tan fácil de ver cómo ir a las leyes. Esto no lo he dicho yo, esto lo he dicho hasta la UME, lo ha dicho la EMED y lo ha dicho órganos independientes. Y está recogido, repito, en las leyes. No es una opinión mía. Es algo verídico y que se puede comprobar de forma empírica. Da igual lo que diga Antonio Naranjo o Gonzalo Miró. Pepe, en su estrategia política, aquí en Bruselas, daba igual que fuera Teresa Rivera, que fuera Bob Spong, quien estuviera presentado para número dos de la Comisión Europea. Lo hubiera rechazado igual. Y entonces todo lo demás ha venido concatenado y a veces con un montón de contradicciones. Estamos hablando de la imputación quizás etérea de Teresa Rivera. Hombre, si le toca a un juez como... Pero el máximo responsable de la administración valenciana durante la Habana es Carlos Mazón. Pero es que aquí hemos criticado también, Silvia. Aquí hemos criticado también, yo el primero, a Carlos Mazón. No, pero quiere decir, el que está al frente de la administración valenciana es Carlos Mazón. Es un fracaso en ese sentido la estrategia que ideó, fijo y que planteó. Y no olvidemos, de repente, de repente, es decir, que esto no fue algo que viniera desde el primer día de la Habana. Recordemos que pasó casi una semana y, de repente, con la compañía de tres cabeceras periodísticas, que hasta ese día ponían todos los focos en Mazón, de inmediato se giró a poner los focos en Teresa Rivera. Y, además, con esa condición, que a mí me parece tremenda, es decir, y si es imputada, tendrá que dividir. Es decir, la están colocando ya en los tribunales, incluso hablando del fraude de hidrocarburos, que es algo que, en todo caso, correspondería a industria. Es decir, es mezclar todos los elementos en una coctelera extraña que ha puesto en riesgo, efectivamente, el acuerdo para un gobierno europeo que era frágil y que pretendía evitar la entrada del extremismo. El principal responsable político de lo que ha pasado es Carlos Mazón y su gobierno. Y sí, Pedro Sánchez tiene parte de responsabilidad en el momento que Carlos Mazón días después no hace absolutamente nada, por inepto, y esa inacción sí que puede recaer en Pedro Sánchez. Pero el principal responsable de lo que ha pasado es este tío. Y punto. Y no hay que darle más vueltas. Lo que pasa es que necesitan de esos bulos para poder seguir en el poder. Si no, Carlos Mazón, ni Feijó, ni Ayuso podrían estar donde están. Si no, es gracias a personajes como Iker Jiménez, como Antonio Naranjo, como Vicente Vallés. Y esa es la verdad. Punto. No hay que darle más vueltas. Si hubiera más tertulianos de izquierda, si hubiera más tertulianos de derecha decentes que no mintiesen, ya os digo yo que la historia sería totalmente distinta. La última persona en incorporarse al programa de Todo es Mentira, cosa que me sorprende. Mira, la mejor frase para definir todo lo que pasó con la ley del solo sí es sí, nos la dijo un alto cargo del Partido Socialista, y lo cuento en el libro que he escrito en Algo Habremos Hecho, que le dijo a mi delegada, a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, a Victoria Rosel, ya casi al final, le dijo, tenéis razón, pero esto no es derecho, es política. Eso le dijo. Esto no es derecho, es política. Y yo me pregunto cuánta gente, por ejemplo, con la ley de amnistía, cuántos periodistas le habéis preguntado al Partido Socialista, al presidente del Gobierno, qué error tiene la ley de amnistía para que los altos magistrados de este país no la hayan aplicado conforme al espíritu de la ley y conforme lo que pone en la ley. Pues es un poco machista que lo que se entiende para la ley de amnistía, que es que hay en este país jueces haciendo política y que con eso además ponen en riesgo la democracia, no se entendiera para la ley solo sí es sí, cuando una minoría de jueces, porque la mayoría la aplicaron correctamente, decidieron no aplicarla correctamente porque el derecho al consentimiento y a la libertad sexual, que es el derecho que se está defendiendo en esa ley, es uno de los grandes avances de las feministas y yo creo que con el tiempo eso se verá, entre otras cosas porque, por ejemplo, Europa tiene esta ley como referencia de la lucha contra las violencias sexuales, o sea que, en lo que aquí hemos dado pasos atrás con esa contrarreforma que pactaron el PP y el PSOE, redactada por un señor que a ti te dijo que qué era eso del consentimiento, a ver si ahora íbamos a tener que despertar a tu mujer para tener relaciones sexuales cuando estaba dormida, que tú mismo, ¿no?, que tampoco es que seas el gran representante del feminismo, oye, ¿y te quedaste así?, ¿ese ataque tan gratuito? Bueno, vale, vale, yo voy a aceptar todos los ataques que me hagáis a mí porque dentro... Eso sí, habría que decir que Risto Mejide y su programa fueron los primeros en atacar aquello de la ley solo sí es sí, con el la chapuza de Montero, no poniendo en el centro del debate lo que suponía aquella ley con el tema del consentimiento, y se centraron en esa minoría de jueces que rebajaron pena. Triste, pero bueno, nunca es tarde si se quiere mejorar en cuanto a periodismo se refiere. Es un poco lo que decía Wyoming, los bulos y las mentiras van siempre en una misma dirección. Todos los bulos van en la misma dirección. Toda la manipulación y todas las mentiras la ejercen los mismos, siempre los mismos. Yo no he visto bulos contra Aznar, no he visto bulos... Bueno, ni siquiera se puede decir la verdad de ellos. Alguien se ha preocupado de investigar el patrimonio de la familia Aznar. Algún día se va a publicar, pero sí que sé que me cuentan que en Argentina, no sé qué, por aquí y por allá. Es que de esa gente no se puede decir ni la verdad. Y a los demás les persiguen con saña, porque se puede decir esto de Zapatero o de fulano o de la hija de Mengano, y no se puede decir de la hija de Rajoy o de la hija de Aznar, porque son los mismos. Y los que van a juzgar eso, también. O sea, esto no es una casualidad. No decir, coño, siempre llove en Pontevedra, en Almería nunca. No, es lo mismo. Como muy bien dijo el portavoz del Partido Popular, nuestra primera misión es derrocar al Gobierno. O sea, no están ni por hacer oposición ni por el bienestar de los ciudadanos. Están por algo que no han ganado las urnas. Coño, pero para derrocar al Gobierno ya hay unas elecciones cada cuatro años. Son lo mismo desde el mismo sitio y disparando al mismo sitio. O sea, ¿se puede hacer una recopilación de burlos serios y graves en el otro lado, que atenten contra la gente de la derecha o de la extrema derecha? No existen. Recordemos esto que decía Emilio Romero, un falangista. Pedro Sánchez copió su tesis doctoral. Irene Montero ha multiplicado por 100 su patrimonio desde que está en política. Podemos recibió financiación iraní. Zapatero tiene minas de oro en Venezuela. Y la ley, solo sí es sí, permite dejar en libertad a violadores. La mentira es un arma ideológica muy poderosa y esto es algo que la derecha sabe muy bien y ha utilizado históricamente en su beneficio. Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, simplemente ahora tienen más difusión gracias a la existencia de herramientas como Internet o como los smartphones, que lo que hacen en última instancia es permitir que las mentiras lleguen a mucha más gente. Emilio Romero, un falangista y director del diario Pueblo, afirmó ya en su día que la derecha, para ganar unas elecciones, tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defendía los intereses de 200 familias y eso no daba votos suficientes. Ideológicamente, la derecha está creada para defender los intereses de lo que hablaba con Fonsi en mi vídeo anterior, la oligarquía. Esta derecha está preparada para defender los intereses de esta superfamilia, de estos multimillonarios. Claro que tienen que recurrir a la mentira para convencer a las clases populares de que votarlos a ellos es lo necesario. Por eso, Wyoming, cuando dice que los bulos y las mentiras van en una sola dirección, tiene razón. Y vosotros, ¿qué pensáis? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué opináis de cómo Gonzalo Miró ha enfrentado a Antonio Naranjo? ¿Qué opináis de Antonio Naranjo? Dejádmelo todo en los comentarios. Suscribíos al canal, dejadme un like, compartidlo. Y si queréis ir un paso más allá, podéis dejarme una donación en los comentarios o bien apoyarme en Patreon a través del enlace que os dejo aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable.